hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis juguetes de transformers y ahora le estoy trayendo otro vídeo review sobre una figura de la línea transforma el robot sin disca y 2015 una serie que a mí me encantó mucho que se estrenó el año pasado en cartoon edward en eeuu y además también quiero decirles que esta serie también se estrenó en el mismo canal en latinoamérica aquí en chile y me encantó la serie fue muy buena pero bueno de hecho ahora hay una va a haber una segunda temporada este 2016 y espero poder verla pero bueno ahora el vídeo review que vamos a ver a continuación es de green block de transformers robots sin disca y 2015 clase warrior y bueno aquí le puedo decir sobre esta hermosa figura bueno aquí pueden ver a green block como pueden ver su modo bestia es muy parecido al diseño de la serie animada es un tiranosaurio rex color verde con negro como ustedes pueden apreciar podemos ver entre sus detalles podemos ver que sus tiene aquí una una parte que parece como una turbina de color platea o sea de color dorado aquí y en este otro lado también también podemos ver que tiene dorado aquí en lo que es la cabeza podemos ver que sus ojos son de color azul y también podemos ver bueno podemos ver ahí el símbolo autobot ese símbolo autobot que tienen todas las figuras de transformers robots indica y 2015 que se escanea para desbloquear un juego que se puede que uno puede descargar la aplicación de transformer para tablets para tablets y para para tablets y para iphones uno lo escanea y y desbloquea ese juego debe ser muy entretenido pero yo lo escanearía y lo desbloquearía si tengo si tengo como decirlo esto si tengo tablet o iphone pero bueno podemos ver además que tiene una palanca aquí en la parte de la cabeza detrás de su cabeza que que hace que la mandíbula se abra y se cierre es decir que como que puede hablar que se levanta y se y se baja podemos ver que sus sus brazos son plateados todo lo que entienden de esta figura y bueno ahora para transformarlo lo primero que debemos hacer es desprender estas 12 estas dos partes desprender las las patas ahora vamos a abrir esta sección de la cola ahora ahora vamos a abrirla vamos a guardar la punta de la cola vamos a ajustar para que se para que se conviertan en lo que son las piernas ahora vamos a no no ahora vamos a juntar esta parte la parte de los de las patas del dinosaurio ahora los brazos el dinosaurio los vamos a hacer atrás sacamos echamos hacia atrás la la cabeza del dinosaurio que nos revela obviamente la cabeza de grimlock ahora giramos las patas sacamos la mano y se convierten en los brazos repetimos repetimos el mismo paso del otro lado y ahí está amigos y amigas grimlock total y absolutamente transformado y bueno es una muy buena figura de hecho me ha encantado demasiado de hecho esta figura me la habían regalado obviamente para navidad para la última navidad que he vivido me habían regalado esta figura obviamente vamos a hacer un comparativo aquí está junto con mi otro grimlock el de age of extinction en clase voyager podemos ver que son que podemos ver que le llega en la mitad grimlock de robots in disguise a grimlock de age of extinction porque esta es voyager y esta es del warrior yo ya le dije esa clase no se ya no se llama warriors o sea ya no se llama deluxe ahora se llama warrior aquí podemos ver que son que este le llega en la mitad a este ahora vamos con otro comparativo más aquí otra figura que tengo yo de robots in disguise 2015 en este caso strong arm podemos ver que son exactamente el mismo tamaño ya que ambas figuras son clase warrior como ustedes pueden apreciar y bueno para recomendar esta figura bueno 100% recomendable esta figura de hecho o sea de de transforme robots in disguise 2015 de hecho estoy pensando en comprar más incluso hay otro grimlock de esta misma línea pero con los colores de generación 1 con los colores del grimlock de generación 1 que también es muy bonita esa figura y también me gustaría conseguirla y tener no solamente este grimlock sino también ese otro así que muy pronto voy a adquirir más figuras así que esperen prontamente más video reviews sobre sobre figuras de esta línea y decirles que ya hay una ya va a haber una segunda temporada este año 2016 de esta serie y no sé cuándo se va a estrenar en estados unidos pero me estaré informando a través de internet y todo y bueno 100% recomendable esta figura pueden comprarla en donde ustedes deseen y bueno con esto me despido nos vemos en el próximo video recuerden comentar pinchar en me gusta y suscribirse a mi canal soy tf coyote f1 nos vemos adiós camifuera chao no 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 no